Nosotros, los cubanos. Porque la dictadura cubana tiene voceros en todos los países del mundo que abogan por ello. Ve comunicándome con Canadá, por favor. Tiene voceros en todas partes. Hay una congresista, una diputada, no sé cómo usted le quiera llamar, no sé cómo le llaman en Canadá, a a los funcionarios públicos. Hay una congresista, esta señora canadiense, senadora, congresista, portavoz, representante, como usted quiera, Nikki Ashton. Esta señora ha salido. Fíjese si la dictadura cubana está moviendo todas sus fichas. La dictadura cubana está tratando de crear un escenario mundial e interno para que Estados Unidos se vea obligado a levantarle las sanciones que son las que están acabando con la dictadura cubana. ¿Ok? Ya se logró el primer fallo en corte a favor de un demandante por el capítulo 3 de la Halburton. Se ha conseguido que la dictadura cubana no reciba fondos ni apoyo económico de ninguna parte del mundo. Sin embargo, la dictadura cubana que sí tiene, mientras nosotros estamos aquí en la piroflautica pensando que se apareciera un hielo submarín para ir a atacar, la dictadura cubana sí tiene un plan trazado, la dictadura cubana sí tiene una idea de cómo va a lograr perpetuarse en el poder y cuenta con aliados en el mundo entero, por eso nosotros tenemos que estar más atentos, incansablemente trabajando y sin bajar, pero ni un momentico así la vergüenza y las armas. Mire la la señora esta canadiense, mire todo lo que dijo, mire todo el alegato que dio para pedir ya el fin del embargo, el fin completamente cuba todo. Oiga, 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 oiga la imagen que da esta mujer que sabrá Dios las veces que ha ido a Cuba en cuatro patas cuántas veces la tienen grabada para obligarla a decir esto frente al mundo. Ponmelo ahí, Sandy. Como miembro del parlamento he apoyado una petición pidiendo al gobierno del Canadá apoyar a Cuba diciendo no al bloqueo, al embargo. ¿Qué es eso? Tenemos mucho que aprender de Cuba. Cómo priorizan la vida de su gente, la salud, la educación, cómo salvan vidas en su propio país y alrededor del mundo durante esta crisis. Estamos con ustedes en solidaridad. Decimos no al bloqueo. Decimos no al imperialismo. Decimos sí a Cuba. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Fíjense cómo está Canadá de en peligro con los voceros preparados de la dictadura. Porque esta muchacha, esta muchacha está preparada por el marxismo, está envenenada por el adoctrinamiento cubano. Esta muchacha que dice que Cuba salva vidas porque no se fue y se vacunó con las Dalas allá. Ella se puso la moderna, mira. Porque es que los comunistas son así, los socialistas son así. Lo bueno, ay sí, qué bueno todo, ay todo es bueno, todo es maravilloso, todo lindo, pero yo garantizo con lo verdad, con lo de capitalismo, yo garantizo lo mío, lo que tiene que ver conmigo y mi familia. Y que se jodan los comemierda que siguen la rima y la mentira.